Elías Almina ha celebrado este viernes la primera muestra gastronómica de elaboraciones de Ramadán a cargo de los alumnos del Departamento de Hostelería y Turismo del Centro. El acto de inauguración ha contado con la presencia de personal docente del centro, así como del restaurante Oasis. Y hoy toca presentar la muestra gastronómica de lo que es la ruptura del ayuno en el Ramadán. Dicho esto, en primer lugar, dar las gracias fundamentalmente al alumnado de los diferentes ciclos de formación profesional, tanto de grado básico, grado medio y grado superior, que han participado activamente en la elaboración de todas estas delicias que ahora nuestro amigo Absalán nos va a contar. Y seguidamente, y como no cabe menos, pues felicitar a todo el profesorado de la familia profesional de hostelería y turismo, que me consta estar súper implicado en todos estos actos que se están haciendo. Por su parte, Solman ha impartido una breve charla sobre el Ramadán y la alimentación para la ruptura del ayuno. Y para hacer una pequeña introducción para lo que es el mes de Ramadán, el mes de Ramadán es el noveno mes lunar del calendario, o sea que lunar, en el que se consiste ayunar desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Y esto conlleva también un cambio en nuestra gastronomía. Y antes, por ejemplo, durante los días normales se puede tomar cosas, por ejemplo, comidas copiosas, pero en el mes de Ramadán cambia todo. Primero tenemos que preparar cosas que tengan un alto poder nutritivo. En la elaboración de esta muestra también han participado dos antiguas alumnas del grado superior, que han sido invitadas por los profesores, y han contado su experiencia en esta formación, así como las comidas que han elaborado para esta muestra de Ramadán. Nos han llamado y porque nos hacía ilusión, la verdad, porque el volver aquí, la verdad, que es una experiencia súper bonita, y que hayan contado con nosotros, pues más, la verdad. Hemos sacado el grado superior el año pasado, y gracias a Dios a este ciclo ya tenemos nuestro trabajo digno. Después hay un equipo de profesores que son una maravilla, que van a estar encantados, y que nosotros, pues la verdad, yo a todo el mundo que se lo pueda decir, que por favor que se apunten al grado superior porque les va a encantar, y sobre todo que les va a abrir muchas puertas, ¿vale? La verdad es que sí que se abren muchas puertas en el mundo laboral, y hoy en día, vamos, cocinar es un arte. Empezamos por aquí si quieres, estos son los dulces típicos de moruno, bueno, empezamos por ahí, que es lava clava, que no es moruna moruna, es más bien turca, pero que gusta mucho porque está muy rica, y la solemos hacer también en Ramadán. Bueno, estos son unos dulces de cacahuete, eso es fuf, que son frutos secos con miel, eso tiene muchísimos nutrientes, un alimento bastante completo a la hora de Ramadán, de romper el ayuno y demás. Dátiles, ahí tenemos una tarta de limón, dulces de dátiles, bebidas típicas como de breguas de marisco, ensalada variada, carne con ciruelas, la típica jarera, que es con lo que rompemos prácticamente el ayuno, el primer plato, y ya está, estos son rellenos de lo que sea, pueden ir rellenos de carne picada, de pollo, de lo que queramos, ¿vale? Por ahí hay más cositas, que son la pastela de pollo, los canutillos de queso, el pollo relleno, tallín del kefta, y bueno, sigueto un agua, si quiero un poquito. Ahí hay el panecillo del macla. El macla, el relleno de una ensalada, y tenemos ahí breguas de almendras, y es por aquí a la reina de la mesa el Ramadán, y breguas de almendras, y un poquito de cada cosa, la verdad, y hay un tallín también de bocorón, que es muy típico en el Ramadán, y el pato, el famoso pato marroquí, de hígado, que también está muy bueno, y ahí la berenjena, una ensalada de berenjena.